Bueno, suponiendo que tú fuiste a tramitar un crédito, fuiste y preguntaste, oiga, disculpa, quiero tramitar un crédito, ¿qué es lo que necesito para tramitar un crédito? Ok, y ahí, ¿qué fue lo que te dijeron? Mira, tiene que traer esto, aquello, aquello, ok. Tú juntaste los papeles, los llevaste, hiciste el papeleo, te dieron a firmar cosas, a ver si tu crédito fue aprobado, ok. Entonces, dicen, pues venga de 24 a 48 horas o X una semana o lo que te vayan a decir. No, o sea, eso es X, no importa. Y tú regresas y resulta que tu crédito no fue aprobado, ok. Y tú dices, ¿cómo puedo hacer que aunque haya sido denegado, sea aprobado tu crédito? Ok, esto es muy fácil. Aplica en personas que no están en buro de crédito, obviamente. Pero bueno, son para personas que nunca han tramitado un crédito y pues dices tú, quiero tramitarlo, pero como no tengo otro historial, no me quieren dar crédito, ok. Aplica la misma lógica. Mira, cuando yo quiero vender algo, por ejemplo, en mi negocio, se los voy a aplicar así de fácil. Cuando yo quiero vender algo en mi negocio y yo me urge el dinero porque yo no tengo dinero y me urge vender las cosas, yo voy a buscar al cliente. El cliente no le urge mucho. El cliente dice, ¿sabes qué? Tengo esto. Yo se lo voy a dar ese precio más accesible al igual. O sea, yo me voy a interesar en hacerlo que se lo quede. Aunque me dé una porquería, aunque no me dé toda la información completa, no me dé el dinero completo, no me importa. ¿Por qué? Porque a mí me urge vender, necesito eso. Pero, ¿qué ocurre cuando el cliente lo necesita y yo no lo necesito? Que yo tengo dinero y he vendido bien y pues vienen, vienen con dinero en mano, esto y el otro. ¿Qué le digo yo? ¿Sabes qué? No aplica dinero en mano. Bueno, ahorita no me urge mucho vender, así que te vas a ir en tanto, ese es precio fijo, no es precio movible, así que regresa cuando tengas el dinero. Y así de simple. Entonces, ¿el cliente qué hace? Pues me lo llevo. Ok, entonces, eso es lo mismo que aplica cuando tú vas a tramitar un crédito. Si tú vas directamente a la tienda a buscar que te den el crédito, muchas veces no te lo van a dar. El 50% te lo van a dar o el 50% no te lo van a dar. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Es tan fácil como meterse en Facebook. Vas a decir, ¿pero Facebook qué tiene que ver? Ok, en Facebook, por ejemplo, aquí este Pito Jarocho, aquí en Veracruz. Entonces, en otros lados, no sé cómo ustedes tengan los grupos de compra-venta y de todo eso. Depende del lugar donde vivan. Entonces, van a poner ahí, busco quién tramite créditos de Coppel o quién tramite créditos de FAMSA. Ok, y una vez que les haya comentado a alguien, porque les va a comentar a alguien, porque les va a comentar, porque ellos también ganan una bonificación. ¿Por qué? Por conseguir que personas tramiten su crédito. ¿Me explico? Entonces, ahí es cuando tú los estás buscando, pero ya no te está urgiendo. O sea, tú simplemente estás comentando. Y ellos te van a ir hasta tu domicilio, ahí mismo te van a hacer la entrevista. Y ese crédito te lo van a aprobar, porque te lo van a aprobar. Así de simple. Yo cuando lo tramité por primera vez, mi crédito, tenía 16 años, el de Coppel. Y pues bueno, llegaron hasta mi domicilio, aquí mismo, así hice lo mismo. Porque me lo denegaron allá en el banco, allá en Coppel, me lo denegaron. Así que vinieron hasta mi domicilio. Hablé por Facebook y ya hablé con una persona que trabajaba en Coppel. Entonces, vino hasta mi domicilio, me hizo las preguntas, me dio el formulario para llenarlo y todo eso. Lo llené, le di todo y ya, se fue. Ok. Al otro día me llegó la notificación, su crédito fue aprobado. Entonces, ¿por qué fue aprobado? ¿Por qué? Porque ahí, yo no los fui a buscar, prácticamente. Si les pregunté, ¿quién le interesaría tramitarme un crédito, prácticamente? Al igual que es cuando tú quieres tramitar Megacable o quieres hacer algo así por Facebook. Llegan hasta tu domicilio, te dan una buena promoción. Tú ves si la promoción te conviene, si no te conviene. Le dices, bueno, es que estoy buscando una muy buena promoción, gracias. Y ya ellos te dicen, no, mira, tengo también esta promoción y te conviene. Y pues tú dices, ok, está bien, ¿puedes venir a mi domicilio? Sí, yo voy a tu domicilio. Ahí está, hasta tu domicilio y tienes las cosas seguras. Así, así de fácil, créeme. Yo fui a tramitar igual Megacable hasta donde está Megacable, hasta la tienda de Megacable. ¿Y qué pasó? Me demoró como dos semanas en venir a contratarme en internet. Después lo cancelé porque me dio coraje y después de un tiempo lo volví a tramitar, pero por Facebook al igual. Hablé con una persona, vino hasta mi domicilio, me dio un buen, bueno, muy buen trato. Y ya, al otro día vinieron a instalarme el Megacable. Así de fácil son las cosas. Aplica lo mismo en cualquier lógica que tú veas de tu vida cotidiana, va a aplicar la misma lógica. Las cosas no se ganan esforzándote todo el día en algo, no. Las cosas tú tienes que estar decidido a que tú las puedes hacer. O sea, tú no vas a preguntar nada. Tú simplemente vas a estar seguro de que tú puedes hacer esto y lo vas a hacer y punto. No batalles, no estés negándote, no estés haciendo nada. No digas, no, pues ya no pude hacer esto, ya no lo voy a hacer. Y me filtro en otras cosas también, pero ¿por qué? Porque mucha gente también me está pidiendo otro tipo de orientación. Así que, pues bueno, cualquier duda comenten en los comentarios, déjenme su like y comenten este video. Hasta la próxima.